Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar... Bueno, yo les voy a estar contando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de marzo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que estaba dudando porque yo decía, ¿en qué mes que estoy viviendo? Bueno, ustedes saben que con esto de la cuarentena uno pierde un poco la noción del tiempo y de los días. Pero bueno, la verdad es que en este video les voy a mostrar más que todo productos de cuidado facial porque en estos días en que estamos en la casa, pues yo no me maquillo, es netamente para grabar y bueno, lo que más estoy haciendo es poniéndome mascarillas, cuidándome el rostro, aprovechando. Ustedes saben que bueno, hay que entretenerse en algo y bueno, aparte de grabar y editar, hay que cuidar el rostro también. Entonces, voy a empezar con lo único de maquillaje que les voy a mostrar que me he ido poniendo, bueno, hasta antes que nos metieran en cuarentena y que me ha gustado muchísimo. Es la base de Fenty Beauty. Esta, bueno, es la base que es hidratante, que es para las pieles secas. También sé que hay piel exmista que le va bastante bien. Yo uso la tonalidad 150 y esta base me gusta muchísimo porque, aparte de que me mantiene bien hidratada la piel, es una base que tiene muy buena cobertura. No es full cover, pero sí tiene una cobertura como de media, ¿verdad? Media, media alta. No voy a decir full, como les dije, pero es bastante buena y me gusta por eso. También me gusta porque no se me mete en los surcos, no me cría pliegues, no me acartona la piel. Y bueno, por eso es que me está gustando bastante. Ahora mismo estoy empezando por Barota, que también creo que me va a gustar mucho. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en lo que es cuidado facial y un producto, bueno, que lo llevo usando muchísimo tiempo. Y bueno, para darle variedad a esto, porque últimamente estoy concentrada en acabarse de estos productos, pero también estoy incorporando unos. Les voy a mostrar este exfoliante que es de Dr. Brand. Este es de la microdermabrasión. Este, me encantan los exfoliantes de esta marca y de esta línea en específico, porque tienen el gránulo tan pequeño que te ayuda a rascar muy bien la piel sin hacerte daño. Aparte de eso, bueno, yo me exfolio el rostro y me dejo allí como por cinco minutos toda esta crema, porque ustedes saben que aparte de los gránulos también viene como una cremita. Entonces, yo me lo dejo allí como por cinco minutos y la verdad es que cuando te quitas, te lavas el rostro, obviamente sientes tu rostro mucho más liso, mucho más limpio de las impurezas, pero aparte de eso lo sientes como hidratado. Entonces, por eso es que me ha gustado mucho. Esto es una edición especial, pero este básicamente es el mismo, igual que el azul, que se lo voy a poner aquí arriba, que lo tuve en su momento. Perfecto. Otra cosa que estoy incorporando a mi rutina nocturna es esta crema que me vino en una Bobsy Sharp. Y mírenla allí, esta es de la marca de Avant. Ok, ya no quiero enfocar, yo no sé qué le dio. Allí lo tienen, es esta crema de la marca Avant. Esta crema es para la noche. Dice que en ocho horas te va a ayudar a renovar lo que es tu piel y a darle, o sea, para que tengas una apariencia radiante. La verdad es que me gusta. Es una crema que es bastante cara, porque recuerdo que el precio de esto creo que subía o ascendía a los 100 euros o dólares, si no me equivoco. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué hace. La verdad es que tengo que decirles que no voy a decir que me la deja radiante, porque, ¿verdad? Tampoco vamos a exagerar, pero me da bastante hidratación en la piel y la piel se siente como rellenita, como esponjosita. De verdad que me está gustando. Así que eso por ese lado. Por otro lado, señores, yo cuando se me acabó mi otra esencia, quise probar una que no fuera como tan grasosa y encontré esta, que es de Believe, como ustedes pueden ver. Esta es una esencia que dice que viene con extracto de camomila y que no viene con aceites minerales, no viene con fragancias, no viene con ingredientes de origen animal. La verdad es que es bastante... A mí me gusta porque, en primer lugar, no te deja la piel grasosa. Es verdad que la otra que yo he probado sí me ha dejado la piel grasosa, pero al tener la piel seca no es una cosa que me moleste. Ustedes ve, tampoco es que te deja tipo pastelito, no. Te la deja bastante bien. Pero esta me gusta porque yo, de hecho, agarro el mismo... Como tiene un huequecito aquí, sale bastante bien la porción. Entonces, yo me he hecho aquí, me he hecho aquí y después me doy un masaje en el cuello, en todos lados con esto. Dejo que se seque y la verdad es que el rostro queda como muy fresco, como no hidratado, pero sí queda como fresco, como que la piel quedara saciada. Si tuviera sed, pues como que queda saciada. Entonces, por eso es que me está gustando bastante. Y bueno, como ustedes pueden ver, le he dado bastante uso. Lo que pasa es que, claro, esto es unas cuantas gotas y rinde para todo el rostro. Pero lo estoy usando tanto en las mañanas como en las noches. Más que todo, en las mañanas. Y la verdad es que me agrada. Otra crema que estoy usando mucho es esta, que es de la línea Moistful Collagen de... Esta es de To The House, Otónimo. No, de To The House. Y esta es la Deep Cream. Esta, señores, yo le voy a ser sincera. Esta yo me la pongo a veces en la mañana, a veces en la noche, pero de que me la pongo todos los días, me la pongo todos los días. Es bastante densa, como pueden ver allí. Y bueno, pueden ver el hueco que le tengo allí, porque es una crema que quiero acabar. Me gusta bastante. Hidrata muchísimo. Por ejemplo, cuando me la pongo en las mañanas, la piel pasada el mediodía todavía, tú puedes ver o puedes sentir la hidratación en el rostro. Entonces, por eso es que me está gustando. Bueno, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que siempre he ido rotando. Y ahora estoy otra vez en ella. Pero es una crema que, para mí, para una piel seca, va perfecto. No la recomiendo para una piel grasa, porque es verdad que es bastante untuosa y te deja como muy, muy, muy hidratada la piel. Entonces, eso por allí lo pueden anotar. Y ya, el último producto, sí, que veo aquí, es este que... Es que tengo que sacarlo, porque me gusta muchísimo, muchísimo. Es el Advanced Night de Stee Lauder. Este es para el contorno de ojo. Este producto es muy, muy, muy bueno. Bueno, miren, en esta zona, ¿verdad? Que ya con la edad se nos va haciendo como muchas arruguitas y a veces se nos pueden ir formando bolsitas. Yo les garantizo que este producto ayuda a esa zona. Señores, yo desde que me lo empecé a poner, yo empecé a notar mejoría aquí. No es que te va a desaparecer milagrosamente las arrugas ni nada, pero yo he visto mucha, mucha mejoría y mucha hidratación en esta zona. Entonces, de verdad, con los ojos cerrados, yo se los recomiendo. Como pueden ver, es un gel. Ya pueden ver cómo yo lo llevo. La verdad es que, de verdad, yo lo llevo poquito a poquito, pero la verdad es que, bueno, si sirve hay que usarlo, porque, bueno, para eso lo compramos. Pero si hay un producto que yo recomiendo para esa área de los ojos, es esa. Es muy buena. A mí me gustaría probar también la de rostro, ¿verdad? Pero bueno, vamos poco a poco, porque baratas no son. Así que nada, hasta aquí el... Mire, otra cosa que les puedo decir, que los vi ahorita y es verdad, que lo he estado usando cada vez que grabo, son los lip gloss estos de Fenty Beauty. Ahora mismo llevo este, pero es verdad que cada vez que me maquillo o estoy aquí como para grabar, que no tengo ganas como de poner un labial como tal, pues me estoy yendo por esto. Y miren que yo no soy de gloss. Miren que yo no soy de gloss, pero últimamente los estoy usando bastante. Así que nada, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó o si no les gustó. Cuéntenme si han usado alguno de estos productos, si tienen alguno de estos productos, si han tenido una experiencia totalmente diferente a la mía o igual a la mía. Déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó el video. Recuerden, señores, en primer lugar, compartir este video. En segundo lugar, recuerden quedarse en su casa, porque es por nuestro bien. Y en tercer lugar, si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está dando en el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.